Bien, pues ya estamos nuevamente con ustedes Quiero un saludo muy especialmente para Daniel Fuentes y Video Music De parte de su servidor Uber Juan Barajas Torres Y el tema se llama, algo que ustedes hicieron un éxito, Amarte es un castigo Mis amigos no comprenden Cómo pude enamorarme de ti Dicen que de gracias a mi suerte Por tu adiós y por perderte Para siempre Más yo guardo la esperanza De que vuelvas otra vez junto a mí Y que me concedas la revancha Para nunca más dejarte Y hacerte feliz Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me haces tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdóname 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 He tratado de olvidarte De arrancarte Es para siempre de mí Y no soy capaz por más que intento Sueño con volver a verte Y hacerte feliz Y hacerte feliz Amor lo siento Amor lo siento Perdóname 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 Amor Amor lo siento Perdóname 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 Gracias.